Me gustaría traer a su atención el Salmo 40 que acabamos de rezar todos juntos. Dice, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Esto es lo que tenemos que decir todos los que queremos que Dios actúe en nuestra vida y que nos lleve más cerca de Él. Debemos siempre buscar hacer su voluntad, no la voluntad del mundo, de la cultura del mundo. Tampoco hacer mi propia voluntad, sino hacer la voluntad de nuestro Padre. Solo así dejaremos que Él haga sus milagros en nuestra vida. El Salmo tiene una hermosa oración que dice, Esperaba con ansias al Señor, se inclinó y escuchó mi llanto, y me dio un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. ¿Cuál es este cántico nuevo? Este nuevo cántico es la canción de Cristo. La canción de nuestra salvación que todos los ángeles y los santos cantan en el cielo. Y nosotros nos unimos en cada celebración de la misa con gran júbilo. Este cántico de Cristo es la liturgia, es la misa. Tal vez nunca habían escuchado que la misa fuera descrita de esta manera, como una canción. Pero la misa es verdaderamente la canción eterna que canta el Padre y el Hijo. Una canción de amor. Y que nosotros podemos escuchar gracias al Espíritu Santo que se nos ha dado a nosotros, a la iglesia. Cristo le canta a su Padre un sacrificio de alabanza. Y puesto que ustedes y yo hemos sido insertados como miembros del cuerpo de Cristo, entonces nosotros también nos unimos a esta adoración, a este canto, en la humanidad de Cristo hacia su Padre. La canción de la misa es nuestra también, pero solo porque Cristo es nuestra cabeza y nosotros su cuerpo. En cada celebración de la misa, mis hermanos, las palabras del Salmo de hoy deben ser dichas desde el fondo de nuestro corazón. Primeramente, el sacerdote. El sacerdote tiene que decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque él actúa en la persona de Cristo, en persona Christi Capitis, en la persona de Cristo Cabeza. El sacerdote debe hacer su propia voluntad a un lado. Y debe de celebrar el rito de la misa como es la voluntad de Cristo y como él lo ha revelado a su cuerpo, a su iglesia. El sacerdote debe de servir el rito y ser obediente a lo que Dios reveló a su iglesia. ¿Para qué? Para que la adoración manifestada aquí en esta parroquia de San Bartolomé pueda ser aceptable a Dios Padre Todopoderoso. Nuestro obispo, el cardenal Dinardo, siempre le pide a los nuevos sacerdotes que ordena, yo me acuerdo muy perfectamente el día de mi ordenación, que dice que nosotros, los nuevos sacerdotes, sobre todo, debemos de ser obedientes a ese libro rojo que ven siempre en la celebración de la misa. Que siempre se diga lo que está de color negro y que se haga lo que está escrito de color rojo en cada uno de la celebración de los sacramentos. Los fieles congregados en la celebración de la misa también deben de hacer suyas las palabras de este salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ustedes deben de desear ser obedientes también al rito de la misa y a participar cantando las partes que le corresponde al pueblo. Algunas veces el sacerdote está en diálogo con el pueblo y en otros momentos es Cristo mismo a través del sacerdote que se dirige a los fieles. Entonces, qué hermoso saber que Cristo mismo está llamando a su pueblo y que los fieles deben de responderle con convicción en cada palabra. Y por supuesto, el coro de nuestras parroquias debe hacer también suyas estas palabras del salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad y desear hacer la voluntad de Dios y no la voluntad propia. Mis hermanos, el Señor ha puesto en nuestra boca un cántico nuevo. Este cántico es el canto litúrgico de la iglesia. Sus canciones, sus himnos, que a través de los siglos han elevado las almas a Dios. Dios, cuando este cántico nuevo de Cristo se canta con un espíritu humilde y con gratitud, entonces realmente nos ayuda a ofrecer una adoración dulce a nuestro Padre que sobrepasa todas las formas de oración porque el que canta ora dos veces. La iglesia nos ha enseñado a través de los años que la música litúrgica sagrada expresa las palabras del rito de la misa y es una parte íntegra, una parte necesaria de la sagrada liturgia. Las palabras del rito de la misa no son inventadas ni son improvisadas tampoco. Vienen de ese libro que les comentaba. Es el libro rojo llamado el Misal Romano que siempre nos ven utilizando durante toda la misa. Pero no solo los que estamos aquí en el presbiterio estamos usando ese libro. Ustedes también están usando ese libro, el Misal Romano. Cuando ustedes son obedientes y responden con las aclamaciones correctas, cuando cantan el himno del gloria, el credo, el santo, el cordero de Dios, todas esas palabras vienen del misal y deben de respetarse íntegramente porque son la oración oficial de la iglesia. Estas son palabras del cántico nuevo de Cristo. Es el canto de la misa. Estas son las palabras que contiene el canto litúrgico, el cual es la música más sagrada que tenemos sobre la faz de la tierra. El misal también tiene antífonas, que son estos textos pequeños que acompañan a las procesiones durante la misa, la procesión de la entrada durante la comunión. Así que, propiamente hablando, cuando seguimos las palabras de la oración oficial que contiene el misal, no estamos cantando canciones en la misa, sino que estamos cantando la misa. De eso se trata, de cantar la misa, de participar en este cántico nuevo de Cristo que se nos ha puesto en la boca. La música sagrada de la iglesia es un tesoro con un valor que sobrepasa todas las demás formas de arte, nos dice la iglesia. Esto significa que si perdiéramos todas las pinturas sagradas de todas las catedrales, de la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, o la escultura de la Pietá en la Basílica de San Pedro, o todo el trabajo hermoso de arte de Caravaggio, si perdiéramos todo, pero si pudiéramos rescatar solo un pedacito del canto litúrgico de ese misal romano, entonces estaríamos en paz. Brincaríamos de alegría porque hubiéramos rescatado parte del tesoro más grande de arte de la iglesia. Contrario a los que muchos dicen, el concilio vaticano no tiró a la basura toda la tradición musical litúrgica de los años antes de los sesentas. Esto no es cierto. Incluso el concilio vaticano segundo en su constitución de la sagrada liturgia, que es el documento que habla sobre esta, cómo se debe de celebrar la liturgia. En ese documento la iglesia repitió que necesita que la música de la tradición se preserve y se utilice en las liturgias. Esto es lo que enseña la iglesia oficialmente, que se preserve ese tesoro. Es inaceptable, completamente inaceptable, que solamente cantemos canciones que fueron escritas solo 30, 40, 50 años atrás. Es inaceptable. ¿Por qué es inaceptable? Porque nuestra iglesia no fue fundada hace 40 o 50 años. Nuestra iglesia fue fundada por Cristo mismo hace 2,000 años. Y su tesoro musical, sagrado, debe de preservarse, debe de utilizarse. Qué hermoso privilegio es cantar himnos, canciones que fueron escritas por santos, por compositores católicos a través de los siglos. Debemos de emocionarnos al participar en una misa que se celebre con himnos y canciones escritas del siglo VI. O participar en polifonías que fueron escritas en el siglo XVI. Y por qué no, también es bueno canciones que se escribieron para la liturgia en este siglo, en el siglo XXI. Todo este tesoro musical, todo, es parte de este cántico nuevo que el Señor ha puesto en nuestra boca. Ahora, esto no significa que para estar participando en la misa tengo que estar cantando todo desde que comienza hasta que termina. No, eso es falso. En la liturgia participamos de dos maneras, interiormente y exteriormente, con lo que se escucha, con lo que se ve. No todas las partes de la oración de la misa deben de ser dichas o cantadas por todos ustedes, los fieles. Hay algunas partes reservadas para el sacerdote, otras para el diácono, otras para los lectores, incluso hay algunas partes que pudieran ser para el coro solamente. Y otras, obviamente, los fieles, que solamente ustedes dicen. En los casos en donde el coro canta solo son esas piezas musicales complejas en donde se escucha una armonía de voces al mismo tiempo. ¿Qué hacemos para participar cuando el coro canta esta música? Participamos interiormente, dejando que llegue a nuestro corazón esa canción y elevarlo hacia Cristo, que esa canción de Cristo se eleve hacia nuestro Padre. San Agustín fue tan conmovido hasta las lágrimas cuando todavía no se había convertido a la iglesia católica. Así sabían que San Agustín era pagano, era ateo. Y cuenta él en su libro de confesiones relata lo siguiente cuando entró a una iglesia y escuchó al coro cantar. Dice, ¿Cómo salían mis lágrimas de mis ojos durante tus himnos y sus canciones? Fui totalmente conmovido por la música de los cantos tan dulces de tu iglesia. Le dice a Dios, tus sonidos penetraron mis oídos y la verdad llegó a mi corazón. Y contribuyó a su conversión a la iglesia católica a través de los coros de la iglesia. El Salmo 40, mis hermanos, que hoy cantamos, también tiene esta frase. Dice, He elegido mi Dios a ser tu voluntad y tu ley está en el fondo de mi ser. Así como todos los santos y todos los mártires nos han enseñado, así nosotros también debemos de ser obedientes a lo que la Santa Madre Iglesia nos enseña. Incluso, si no lo entendemos completamente al principio, el hecho de que estamos siendo obedientes a la oración oficial de la iglesia, eso debe de ser suficiente para nosotros. Saber que estamos siendo obedientes. La iglesia nos enseña que el canto gregoriano es aclamado como el canto propio del rito romano y que se debe de tener en primer lugar. Es decir, que se tiene que preferir a todo, a cualquier canto durante la liturgia. En cuanto a los instrumentos musicales, nuestra Santa Madre Iglesia nos enseña que el órgano de pipas debe ser tomado en alta estima porque es el instrumento tradicional el cual añade esplendor a las ceremonias de la iglesia y que con gran poder eleva el corazón y las mentes de los fieles hacia Dios, hacia cosas divinas y no terrenales. El órgano eleva tu pensamiento hacia las cosas de Dios. En cuanto a las demás enseñanzas de la iglesia, en cuanto a la música litúrgica, el Padre Christopher hablará más sobre lo que la iglesia enseña el próximo domingo. He elegido hacer tu voluntad. Es lo que el Salmo 40 grita con júbilo el día de hoy en esta misa. Queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos complacer a nuestra madre la Santa Madre Iglesia y queremos ser obedientes a sus enseñanzas. Queremos hacer esto ¿por qué? Pues porque la iglesia sabe que nosotros lo necesitamos porque es bueno para nosotros. por eso lo hacemos porque confiamos que lo que nuestra Santa Madre Iglesia enseña es bueno para nosotros. Y mis hermanos cuando adoramos a Dios como Él quiere ser adorado y no como nosotros pensamos que Dios tenga que ser adorado realmente nos hacemos más santos. realmente nos santificamos porque el propósito de la liturgia y el propósito de la música sagrada litúrgica que es el mismo es glorificar a Dios y recibir nuestra santificación. Ese es el propósito. Dejemos que este cántico de Cristo la canción de la misa esté en nuestra boca desde que comienza la liturgia únete a los coros de los ángeles y de los santos adorando a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. Que así sea.